Por cierto, elecciones en Cataluña, Esquerra Republicana aprieta a Sánchez, le exige la cesión del 100% de los impuestos antes de las elecciones catalanas. O sea, como ven, todo este cojo del cogote, ¿no? O sea, todo son amenazas. Pero es que esa amenaza, la primera amenaza que están dando nuestros servicios de información y los servicios de… es que la primera amenaza para la unidad de España y, por tanto, para el bienestar de los españoles, es decir, atacar España es atacar la igualdad entre la ley, atacar España es atacar la sanidad y la educación pública porque se lo están llevando, se están llevando el dinero para otros temas y no para invertirlos ahí. Es que la primera amenaza es que es este señor, Pedro Sánchez, es que es el que está permitiendo que 300.000 inmigrantes hayan entrado. Es una invasión. Pero si es que esto históricamente… Lo dice Cruz Roja. Lo dice Cruz Roja. ¿Por qué? Pues porque no hay capacidad de absorción y porque además no sabemos quién está entrando. Exactamente. No sabemos quién está entrando. Con que entren 50 de esos 300.000, 50, 100 lobos solitarios. ¿Cuántos atentados pueden cometer? Aunque entren 4. Lo hemos visto en la estación de Méndez Álvaro esta misma semana. Exacto. Cuando han detenido a un… Un yihadista búlgaro. ¿Búlgaro? Búlgaro. Perdón, perdón. Yo creo que era marroquí de origen belga. Origen belga. Belga, belga, belga. Sí. Y bueno, pues justamente habían hablado de que había peligro de un atentado coincidiendo con estos partidos de la Champions que se celebraban el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hombre, menudo desgría que polizador. Yo me pregunto realmente si llega a suceder que Dios quiera que no suceda, ¿en qué posición se va a quedar el Partido Socialista después de haber estado abriendo las puertas a tantos terroristas? O a tantos terroristas. No, tengo que hablar con propiedad. A tanta gente que no se sabe bien a qué viene, pero desde luego que son jóvenes que físicamente entran dentro del estereotipo de alguien que puede ejercer la violencia. He confundido Bulgaria con Bélgica. Le ruego que me disculpen los servicios de inteligencia europeos a los que están diciendo que naturalmente, claro, porque somos la puerta de entrada también a Europa. Y sí que están alertando porque naturalmente entre todas esas pateras, entre todas esas formas que tienen los inmigrantes de llegar a España, que habrá gente fabulosa naturalmente y que vienen a trabajar y yo conozco muchísimos de ellos. Pero desde luego otros dejan muchísimo que desear y hablan de que naturalmente el terrorismo yihadista viene en patera. Pero si es que José, el españolito de a pie, el que trabaja, la España que madruga en Irún, está harta ya, pero harta, 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 harta del incremento de delincuencia que hay. Y ese incremento de delincuencia no viene de gente que viene de Tomelloso. No. Es gente que viene del mundo islámico. Lo siento muchísimo. Y esto es así. Es el hecho. La España que madruga está ya harta de que una clase, una clase dirigente, de una casta que vive fenomenal en unos barrios donde no tienen, que no llevan a sus hijos al instituto público, que no tienen que ir a la sanidad pública, que se van al Ruber Internacional, Carmen Calvo Poyato. En fin, todos estos que hablan de defender al débil y que lo único que hace, lo único que hace es una Begoña Gómez, o sea, la esposa del presidente del gobierno, que sin ningún título universitario dirige unas cátedras en la Universidad Complutense de Madrid. Si eso fuera lo más grave. Pero vamos a ver, qué igualdad, qué igualdad hay. ¿Hay? O sea, cualquier otra persona que no tenga una titulación universitaria puede realmente dirigir y cobrar. Luego hablamos de este asunto. Es que, no, pero es que al final todo esto va en lo mismo. Es decir, meten el riesgo, meten el peligro, meten la inseguridad. Pero claro, es que ellos viven fenomenal. Ellos viven en el Palacio en Doñana, se van en Falcon, se van en helicóptero, pero no pisan la calle. Y ojo, y no ponen seguridad. Dirán que estoy obsesionada, ¿verdad? Con el tema de los sucesos. Hombre, si estuvieran en mi piel y vivieran gran parte del día investigando las noticias de sucesos de este país y después contándolo, pues a lo mejor me entenderían. No solamente nos ponen en riesgo, es que tampoco nos defienden. No nos defienden. Es que tampoco tenemos seguridad. No nos podemos enfrentar a esto solos. No podemos. A mí, si me permites, me parece fascinante el tema del entorno de Tarra, que ha estado ejerciendo la violencia contra unas supuestas fuerzas extranjeras. Y ahora les están atacando unas reales fuerzas extranjeras que vienen de países musulmanes y están callados. O sea, todos estos de la calle borroca que estaban quemando autobuses y cajeros electrónicos y tirando piedras a la policía, no están defendiendo a la mujer vasca que está siendo agredida sexualmente. A mí esto me deja, me encantaría tener ahora delante a un votante de Bildu y que me explicara qué concepto de lo vasco es eso de traer a musulmanes que no es su cultura. Porque hay que recordar que el pueblo vasco tradicionalmente ha sido el más cristiano de España. Bueno, de hecho, ya han salido el Opus Dei y los jesuitas. Y ahora, todos callados cuando les están metiendo gente africana que por supuesto no sabe el euskera ni lo va a aprender nunca. No, no, jamás. A mí de verdad, esto sí que me salta los nervios. Estamos desordados. Damos la palabra a Juan Carlos que la iba a tomar anteriormente y al final nos hemos ido por otros derroteros. Juan Carlos Bermejo. Bueno, ¿de qué quieres que te comente? ¿De lo del santaje de guerra o de los inmigrantes estos? Ah, de lo que tú quieras. Es que creí que habías pedido la palabra y de la plantita. Sí, no, es que como estamos mezclando de los temas, yo, o le damos ya mucha matraca. Pero mira, hay una cosa que está muy clara. Aquí... Es que nos parece importante el asunto de legislación. No, no, sí. Si yo no digo que nos sea importante. Muy importante. Es que es capital en este país. Sí, pero también hay que ser objetivos. En este... O sea, lo que se ha presentado en el Congreso es una iniciativa de la legislatura popular. No, un... Que eso ya veremos en qué termina, porque eso no quiere decir que se vaya a hacer nada. Simplemente que se toma en consideración y ya veremos si eso sale, como lo de la ley ELAESA que se ha tirado no sé cuántos años. Bueno, y también podemos recordar, ya que estás haciendo una contextualización de este asunto, que naturalmente esto no tiene que ver con el gobierno, que esto tiene que ver con 600.000 firmas, me parece, que se recogieron. Claro. Y una serie de ONGs, un número... Bueno, son ciudadanos. Un número que en este momento no recuerdo, que efectivamente lo presentaron y pues se puede tomar en consideración qué es lo que se ha hecho. De acuerdo. Este martes se ha tomado en consideración. No se ha aprobado nada. Aquí he visto también muchos medios y muchas tertulias que no que el gobierno ni tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una iniciativa popular, iniciativa de legislatura, legislativa popular. Y por último, naturalmente, está ahí y vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, lo que va a pasar también lo sabemos, pero esto es otra historia. No, no lo sabemos... Hago de pitonisa. No, te digo, porque, vamos a ver, es de las pocas iniciativas, de estas que se han tomado en consideración en democracia. O sea, no sé si la quinta, la sexta vez que llega algo así, que viene de la firma de los ciudadanos. Eso hay que tener mucho respeto con eso. Pero lo que está planteando esta iniciativa es que medio millón de personas, que yo creo que son más, que hay en España y que la inmensa mayoría están trabajando o quieren de alguna forma integrarse en la sociedad, generar riqueza, ayudarnos, bueno, pues liberarse un porvenir. Pues no pueden porque no están por la burocracia que hay en este país, porque son personas que ya están trabajando, que ya están incluso en miles de domicilios y en sotios opacos. Y hay que regularizar a esas personas. Por ejemplo, antes has dicho, primero nuestros ancianos. Si es que la inmensa mayoría de los trabajadores que están cuidando a nuestros ancianos en las residencias son inmigrantes. Lo sé. ¿Y sabes por qué? Lo sé. Porque los españoles, por la razón que sea, que yo creo que es básicamente la económica, pues hemos decidido dejar de hacer una serie de trabajos. ¿Y por qué llegaron al maresma? Porque no querían recoger claveles. Pero si no hacen esos trabajos, pero si los trabajos que están haciendo estos millones que ya hay de inmigrantes, o centrales de miles, no sé cuántos habrá ya, pero si no haces el trabajo, ¿quién narices lo va a hacer? Esa es la clave de todo esto. Entonces, eso es obligatorio. Ahora, si cuando se redacta esa ley, que te digo, ya veremos si al final se hace algo, también se sientan las bases de cómo, o sea, que aquí no puede entrar cualquiera y establecer esa, digamos, barrera de entrada, que sea más exhaustiva, que sea más ortodoxa, es que eso también se puede hacer en paralelo. ¿Eso ya está? No. ¿Pero hay una ley de estrangería? No, no está. No, no está. ¿Hay una ley de estrangería? No está, no está. No hay ley de estrangería. Porque están entrando, si lo estás diciendo tú. Porque no están siendo efectivas. No, porque hay aquí. Porque no se respetan las solteras. Pues no está. A mí lo que me preocupa de esos 500.000 es cuántos menas hay dentro de esos 500.000. Pues mira, los menos. Los menas, los menos. ¿Cuántos son los menos? De esos 500.000, puede haber 5.000 menas de esos. Eso no es nada. Nada. Nada, nada, nada. O sea, 5.000 delincuentes, regularizar a 5.000 delincuentes, eso te parece bien. No, y 495.000 gente decente, eso sí me parece. Hay unos protocolos. Solo por esos hay que hacerlo. Hay unos protocolos. Solo por esos hay que hacerlo. Hay unos protocolos para hacer eso. No. Pero lo que están diciendo es, vamos a dejar del buen rollito y dejar de hacer el todo. Pero qué buen rollito. De hacer el todo. O sea, tú vas a sacrificar a la mayoría por 4 delincuentes. Esos 500.000 son votos para el PSOE. Vamos a dejar de hacer el gilipo. Pero qué coño. Ellos están regularizando a esa gente porque saben que su voto se está cargando. ¿Y por qué son votos para el PSOE? Pues evidentemente porque van a votar al que les está dando el dinero. No señor, qué disparate se hace. Ah, no. O sea, se lo está dando el... Vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid no dan ayuda a los menos. ¿Quién nos ha estado recomendando el voto para el PSOE? ¿A quién va a votar todos esos magrebis? O sea, aquí muchos de los cuales no están trabajando, sino que están viviendo una subvención. Si es que lo sabemos, habíamos visto la lista. Que de una subvención viven una minoría. Unos golfos. Y españoles muchos también. ¿Eh? Que no. No son tan pocos. Que esta enfermedad del golfo no es de ser español o magrebí. Es genética. Es de ser golfo interno. ¿Qué coño? ¿Qué tiene que ver la raza para ser un golfo? Hay miles y miles. Y esa gente son deudores de aquel que les da el dinero y le va a dar los papeles. Evidentemente van a votar. De eso luego votarán a quien les dé la gana. No. Votarán al PSOE. Como han hecho en Madrid, perdón. En Madrid no lo han dado la mayoría, ahí sabe. Ha llegado el momento de dejar de ser ingeniosos. La gente, los inmigrantes, ¿a quién han votado? ¿Eh? ¿A quién han votado en Madrid? ¿Dónde hay más inmigrantes? Vamos a diferenciar. ¿A quién han votado en Cataluña, los inmigrantes? ¿Los inmigrantes hispanoamericanos? ¿A los independentistas? Los inmigrantes marroquíes y africanos al PSOE y a las izquierdas porque son ellos... Sí, tú vives con ellos y lo sabes. Conozco un poco ese... Vivo la pies, conozco ese palo. No sé, a lo mejor es que no tienes esa vida, pero evidentemente... Vamos a ver. Tú sabes quién mueve las ONG, Juan Carlos. ¿Pero qué tiene que ver las ONG? Eso es la ONG, perdón. A ver, perdón. A ver, un momento, señor. Vamos a dejarlo porque... Un momento. Vamos a dejarlo. A ver.